Hola mis amigas de Mamás Latinas, aquí estamos en la escuela de Alaña, Toni y yo y la princesa tenía un día en que podían invitar a los papás para poder leerles o participar en alguna actividad del colegio ¡Ay mi princesa! Aquí estamos con algunos de los niñitos de la escuela y queríamos leerles como parte de esas actividades Si usted tiene la oportunidad... ¡Ay qué pasó! ¡Por la mente princesa! Si tiene la oportunidad de compartir estas actividades, les da seguridad a sus hijos, se crean de una manera saludable y siempre es importante poder tener interacción con ellos en la escuela, siempre que las maestras se lo permitan Papá, ¿qué librito tú les leíste hoy? Los Tres Cerditos ¡Los Tres Cerditos! Y yo le leí La Caperucita Roja y Pinocho Además les dejamos unos regalitos a los niños para que pudieran también seguir leyendo en su casa Nada, les queríamos compartir estas actividades que también hacemos con Alaña Y mientras tanto nosotros nos vemos la próxima semana con más de Mamás Latina Alaña, ¿le dices adiós a las mamás latinas? ¡Adiós! ¡Adiós!